Tanto más como, pues bueno, un empate, una victoria tan, tan cerrada como la que se llevó Beterbiev, no más que eso, tampoco el mérito que tiene como perdedor es prácticamente para mí el mismo como ganador, salvo que pues entiendo que no tiene los cinturones, pero debe de estar contento con el desempeño. Hubo lapsos en los que, insisto, se metió en la pelea de Arthur Beterbiev y salió mal parado de ese escenario, se metía por gusto y salía por mera necesidad del intercambio y eso pues quizás para él pueda ser algo a desear o a componer en una revancha. Eso podría también hacerlo que se complemente muy bien con esta pregunta y una mejor pelea por parte de Bivol si no se enfrasque los intercambios y ahí sí te diría que merecería más. Es justo perdedor y el otro es justo ganador con esos pequeños márgenes de los que hablábamos, porque si me permiten voy a ir al punto anterior donde donde estamos hablando de las tarjetas de los jueces y me parece que están también correctos. O sea, estamos viendo un 115, 113 como la tarjeta a lo mejor, quizás más ecuánime en lo que pasó para este combate, pero podía irse un puntito menos para uno o un puntito más para el otro. Y lo comentábamos, los tres jueces, Checo, tienen a Arthur Beterbiev ganando el tercer asalto y tú lo tienes para Dimitri Bivol, los primeros tres. Tanto hubiera cambiado esa percepción que si tú metes el tercero para Beterbiev, la pelea hubiera sido un poquito más holgada, ¿me entiendes? Les hubiera sido una tarjeta y se transforma en algo que dicen, ah, es extraordinario, como Sergio Betancur, le dio 116 a Beterbiev y solo 111 a Bivol. La verdad es que es justo perdedor Dimitri Bivol, perdió por esto, perdió por un poquito, pero a fin de cuentas eso es lo que hace la diferencia en combates de tan alto perfil y tan alta exigencia como lo son estos. Lo decía también Carlitos, golpes al cuerpo hicieron que su rendimiento bajara en los últimos asaltos y que prácticamente por ahí se le fuera el combate. Entonces, ambos tienen margen de mejora, ambos se tienen que ir contentos con lo que pasó y yo a ambos veo como merecedores, tanto al ganador como al perdedor, justo a Bivol, pues le podrían dar un round más para el empate o dos para la victoria, pero cualquier resultado está bien. A ver, ponemos las oficiales, ahí está. Uno fueron 114, 114, 116, 112 y 115, 113. Te empezaría preguntando mi queridísimo Octavio, ¿qué te pareciera una tarjeta de los jueces? ¿Fue un buen trabajo en general? Bueno, pues ¿qué te podría decir yo si una de las tarjetas de uno de los jueces, la que todo el mundo públicamente en X y en algunos otros medios dice que ha sido una verbalidad y no están de acuerdo? Así me salió porque yo sí vi el tercer episodio, como los jueces lo vieron también y no me recordaba eso, porque hicimos la comparativa después de que terminó la pelea, round por round de acuerdo a como los jueces presentaron la cartulina que acabas de presentar. Y solamente había diferencia en tres rounds y en el tercer round, porque salía 116, 112, muy apabullada por parte de muchas personas, pero bueno, yo así la vi round por round y bien concentrado en mi lugar de siempre, sin que nadie me meta ruido ni nada. Yo hice creo que un buen trabajo y si yo hice un buen trabajo, pues yo considero que los jueces con el empate que hemos dicho que sería válido, la 115, 113, que podría ser válido también, como el 116, 112, que fue parte de uno de los jueces, la más disputada. Bueno, pues creo que fue merecido el triunfo de Beterbiev y como lo dije hace un momento, el hecho de que hubiera ganado Vivol hubiera sido la misma controversia, porque entonces los que le iban a Beterbiev iban a estar diciendo que le robaron a Beterbiev, porque Bivol no metió los golpes más fuertes, que los golpes no eran contundentes los de los de Beterbiev, que no es el monstruo como lo pintan. Hubieran puesto mil y un situaciones diferentes, así es que, pero los jueces y el referee hicieron un buen trabajo. Sí, señor. Mi querísimo Joaquín, el trabajo de los jueces, ¿qué te pareció, amigo? Bastante, bastante bueno, insisto, una pelea que es tan cerrada, incluso el del 116, 112, que el promotor Eddie Heron estaba con el hígado expuesto del ringe que traía y que era, ¿cómo dijo? Asquerosa, asquerosa esa tarjeta que le provocaba náusea y no sé cuánta estupidez. Entiendo, él es el promotor de Vivol, lo entiendo, pero también, por Dios, un poquito más de serenidad, porque estás hablando de dos rounds, cuando mucho de diferencia. Uno da empate, otro da 115, 113 y el otro da finalmente 116, 112. Entonces, así como que vio asco y que era una cosa repulsiva y que una, no, por Dios. Eso también ya se me hace más pose y ya se me hace también un poco de, ¿cómo se llama?, de salecita para calentar un poquito el guisado de la próxima pelea. Buen, buen jueceo en términos generales y muy buen también el trabajo del referee. Al contrario a puntuaciones horribles que históricamente hemos visto en otros lugares o en otras arenas, es un verdadero remanso. Para mí es muy refrescante ver un buen trabajo de los tres jueces, un trabajo parejo, un trabajo sobre todo lógico, lo que yo vi ese día, el sábado, adecuado. A mí me sale 115, 113 y si se dan cuenta, un round más para Dimitri Vivol hubiera sido empate en mi pelea, como lo dio un juez. Un round más para Beterbiev hubiera sido 16-12 como le salió a Octavio. Entonces, lo dije desde ayer, si Vivol gana el último round me sale empate. Entonces, no podemos hablar de un mal jueceo, no podemos hablar de un trabajo disparejo, un trabajo alocado, por decirlo en palabras coloquiales. Ella fue muy cerrada, va a concuerdo con las tarjetas, de hecho el empate estuvo bien, una 115-113 ya sea para Beterbiev o para Vivol no ganó ningún problema. El que sí se salió un poquito de órbita fue el polaco, dando 116-112, pero no es mucho la diferencia.